hola queridos amigos de norlandis salón new jersey estados unidos hoy con este gran maestro y con la peluquería reconocimiento en los estados unidos en new jersey elisabeth gran maestro y con la peluquería con metólogo estilista colorista master licenciado en peluquería tengo el gran honor visitar new jersey y ser una prisión y orgullosamente poderle cortar el cabello a este gran maestro muchísimas gracias honor que me haces bueno yo llevo más o menos 40 años desde que mi mamá enseñó y todo pequeñito jovencito pero sin parar llevo 32 años que llevo aquí en eeuu cortando cabello haciendo estudiando capacitándome y en esta profesión nunca nunca deja de aprender ni estudiar no puedes dejar mira ya los años que llevo y el año pasado hice dos grados en santa marta de cosmiatría también he tenido pues la dicha de tener máster tijera de oro porque en esto está siempre la vanguardia de la moda yo he sido una persona de sueños pero pues uno nunca se imagina todo lo que le va a llegar a uno gracias a dios por lo menos siempre soñaba con la tijera de oro nunca yo no sabía que ni que existían los máster no sabía cuando la primera vez que me invitaron a un máster y bueno voy a ver qué es maravilloso muy lindo fue la experiencia y después me invitaron a otro en medellín el señor Jorge Iván Murillo y allá estaba la señora Ivón que en paz descanso Ivón de Aros de la Academia de Cibón de Cali, Palmira y Pereira y bueno también estuve invitado a al reinado de Cartagena con la niña de del Quindío y entonces también ha sido experiencia y cuando ya me empezaron a invitar a reinados Miss Colombia USA, Miss Puerto Rico USA, la niña de Santo Domingo, la chica del año cuando ya empecé a ir al canal 47 en el programa que había en la mañana con Odaly Molina y el Bacán Bacán y ya fue cuando me di cuenta que ya tenía un nombre que ya estaba reconocido y gracias a dios pero yo sigo siendo el mismo ser humano normal como el corriente donde nace la pasión donde nace la pasión a la peluquería de mi mamá mi mamá fue una apasionada por la peluquería y ejerció un tiempito pero ella se dedicó a negocios, a comercio pero a mi mamá, a mi mamá de hecho mi mamá tuvo sus peluquerías en Armenia ella siempre estuvo ahí en la belleza y en Pereira también abrió una vez una amiga Beatriz entonces también estuve en una ahí en Pereira mi mamá estudiaba, se capacitaba y a mí me gustaba yo quería ser sacerdote pero como no se me dio lo del sacerdocio entonces quería, me gustaba lo de la oficina se estudia auxiliar de contabilidad trabajé con mis tíos que fueron muy lindos conmigo en Cali, en Liscano Hermanos me dieron la oportunidad de trabajar ahí trabajaba como auxiliar de contabilidad y después con los años me puse a estudiar inglés y no me gustó el inglés entonces me fui a Libra Internacional a estudiar peluquería que también me gustaba, me apasionaba pero después le agarré una pasión impresionante yo pasaba por las peluquerías y me soñaba teniendo un trabajo en la peluquería en los centros comerciales y aquí en Estados Unidos, en New Jersey me resultó, gracias a una amiga Marina un trabajo maravilloso en una peluquería una de las mejores peluquerías de New Jersey que se llamaban Boy John Calón tenían cinco peluquerías y escuelas y yo trabajé en el mall de Chorhills y ahí aprendí muchísimo ¿qué consejos le daría usted a las personas que estaban dejando el mundo de la peluquería? bueno, la perseverancia y el nunca dejar de estudiar y de capacitarse porque muchas personas van a la escuela salen, hacen la práctica mucha gente no va a la escuela que lo hacen empíricamente pero nunca van a un congreso o a un estudio a capacitarse al menos cómo se agarra la tijera la colorometría es muy importante hay gente que no le pregunta cuáles son los colores primarios y ni siquiera saben eso hay personas que se llevan a la tarima y no saben ni siquiera diferenciar entre 90, 180, 90, 45, 0 grados y eso es muy importante saberlo entonces yo les digo como profesional como dueño de entonces cada quien me entiende que he luchado tanto y he llegado a este punto a esta base de trabajo pues mire que ahora ya a mis 55 años y todavía estoy trabajando aquí dedicado todo el día porque es una dedicación amor al arte respeto al cliente y siempre escuchar ver y callar lo que el cliente le cuente es algo muy privado uno es el psicólogo y uno es el confesor entonces uno tiene que tomar un juramento sobre eso y no divulgarlo respetar a los colegas no hablar más de los colegas un gremio que tenemos que mantener en lo alto con mucho respeto no dejar a los otros compañeros mal que se corta el pelo mal que lo hace feo que no lo hizo bien porque para todo mundo alumbra el sol y a todo mundo le gusta mucha gente que uno hay uno hay veces que ve peluqueros que no son como tan excelentes esos ex trabajos y hay gente que viene solamente buscarlos en eso porque les gusta entonces yo tengo siete más tijeras de oro y de mí han dicho que no sé que yo no sé trabajarse pero eso a mí no me interesa porque para mí lo más importante es que yo sé que lo hago con amor y yo nunca digo que yo soy el mejor siempre hay uno bueno uno mejor en algo y siempre el bueno es el que le gusta al cliente o sea que si yo soy malo pero le hago bien el trabajo al cliente y al cliente le gustó es porque soy bueno seré malo para otro pero eso no tiene nada que ver ¿me entiendes lo que te quiero decir? totalmente en el gremio nosotros pasa mucho eso y no debería de pasar no debería de pasar donde tu talento es envidiado por otros y para de pronto escuchar tu nombre entonces quieren tener escondidas tuyas o tienen así más pero a la larga a veces de los éxitos de uno se denuncia de la envidia social de la envidia social lo que pasa mire eso pasa en todos los gremios en los restaurantes en las factorías en los bancos esta parte ¿qué es lo que hay que hacer? hacer el trabajo con amor después de que al cliente le guste lo que uno hace eso es lo más importante y y perfeccionarse y pulirse no uno no es perfecto en todo hay gente que es muy buena en corte hay gente que es muy buena en peinados hay gente que es muy buena en color y esos dones que Dios da hay gente que hace excelente maquillaje mira yo no yo nunca me he considerado maquillista ni de hecho yo no he maquillado muy pocas veces y un día me gané un premio de maquillador el mejor maquillaje a una niña reina porque no llegó el maquillista ni el estilista yo solamente la estaba acompañando pero en el hotel yo la peiné y cuando fuimos fuimos donde un diseñador que se llama Jaime Arango en Medellín y yo llevé la reina porque le iban a peinar para cromos para mini cromos o algo así y mira que nunca llegó entonces yo le dije al señor Jaime Arango y al muchacho que le enseñaba pasarela que se tenían por ahí unos lapicitos o algo y con lapicitos la maquillé la organice y como yo ya la había peinado en el hotel lo que hizo fue que le recogía el pelo y con un lápiz le hacían los moños y le recogía aquí y salían todas las fotos de todas las fotos de mini cromos y salió el crédito para mí y yo no y me lo gané sin estar pensando a eso no pasa nada entonces ¿y qué le haces con el talento? sí esos son dones esos dones son dones y lo que a uno le guste a mí me encanta mi trabajo ahora que estudié cosmiatría me he dedicado mucho a la cosmiatría es la especialización en la piel trabajo acetatos de aluminio trabajo células madres cristales trabajo ácidos hirrónicos pero tópicos con el electroporador y pues manual y me ha ido muy bien y las compañías me buscan y me mandan los mismos dermatólogos me mandan clientes los pacientes de ellos que se convierten en clientes míos y sin pensar de un momento a otro me empezó a dar la cosquillita por la cosmiatría y empecé a estudiar la cosmiatría a capacitarme y ahora tengo mis títulos que son los que tengo por ahí todos a ese que se alcanza a ver al fondo esa es una esa es una licenciatura y los que están a los lados son posgrados entonces eso el doctor Jorge es el duque de la clínica en Armenia antes se llamaba la clínica del sur ahora se llama es una clínica que está en el norte de Armenia y él me ha dado la oportunidad de trabajar allá y aprender más por eso lo quiero mucho porque ha sido es mi líder mi tutor mi todo que es un doctor maravilloso él es diabetólogo y es especialista en todo es un gran doctor y he tenido la oportunidad de trabajar en su clínica también trabajé donde Alex un conocido él es un esteticista él es hace términos de reducción en en Pereira al frente de la clínica de los Rosales y también Alex él es muy conocido también y yo siempre digo que lo que a uno le gusta y el don que le da a uno nadie se lo pide pero Julián te cuento sin ánimo de alabar ni nada de esas cosas realmente admiro mucho tu trabajo lo haces muy bien mira que estaba bastante peludo muy bien muy bien esto es lo que él te saque quiero que me es que me quiero hacer como el corte de mi papá muy serio está muy serio y mira que uno mayor también te puede hacer cortes asimétricos mira milimetría en este corte es de todo está la simetría proyección de simetría milimetría punta tijera hay de grafilado también mucho y mi pelo no es fácil mi pelo es difícil yo tengo bastante difícil y lo has hecho muy bien te felicito muchas gracias muchas gracias honor que me haces mira honor es mío con mucho gusto honor es mío puedes atender muchas gracias poder visitarte estar al lado de uno de los mejores estilistas de colombia representándonos de estados unidos ya saben estamos cuenta con dos grandes sedes en el isabel son unas peluquerías muy vanguardistas siempre en la moda llevando la colimetría lo último la tendencia muy buenos estilistas y coloristas niñas que va de uñas y tenemos todos los servicios ahora de antemano muy agradecido en orlandes por tenerme aquí haciendo prácticamente parte de su equipo especializándome un poco más aprendo más de su gran trayectoria y su gran recorrido honestamente me faltan mucho más por crecer pero estoy creciendo al lado de los mejores nuevamente muchísimas gracias y aquí estamos y eres uno de los buenos te felicito y aquí vas a aprender muchísimo más y aquí vas a salir con un talento grandísimo porque realmente aquí en estados unidos lo que si tiene se tiene de bueno es que aquí nosotros pulimos mucho la profesión nosotros aquí sin desmeditar lo de colombia porque admiro mucho a mis colegas en colombia pero yo creo que me decía un gran estilista Francesco de la Corte Italiano estuve en colombia estuvimos en unos seminarios y fuimos a un show que hubo también en Bogotá y estuvimos visitando varias peluquerías y todo y él me decía es excelente el trabajo en colombia maravilloso pero les falta una cosa que se llama la luz es la luz pero la luz de la peluquería se llama es la percepción de los brillos porque falta el pulir trabajan excelente pero no todos hay gente que se ha perfecto como una profesión más que como hobby esa es la luz o sea ver el el tulito con la luz la lupa que un hobby una moda pues ya un cabello por hacer dinero por hacer esto es lo importante amar amar la profesión pero de todas maneras nosotros más adelante vamos a dar tutoriales también en youtube entonces ahí las puedes viendo nos pueden visitar en todas las redes sociales como norlandis pin salón en facebook twitter instagram en todas estamos en youtube hay también entrevistas sobre la vida mía como yo llegué a este país como logré hacer el sueño americano logré el sueño americano gracias a dios ok bueno amigos felicidades norlandis para terminar este gran video recuerdenos las direcciones y las ubicaciones de los salones para que nuestros amigos que nos visitan desde colombia europa y desde los estados unidos y new jersey lo más fácil es llegar a google y poner norlandis beauty salon y ahí están todas las direcciones y teléfonos bueno amigos a los todos seguidores de julian restrepo de julian restrepo en colombia en bogotá donde también se hizo la magia donde se hizo y se hicieron muchos proyectos aquí nos encontramos en los estados unidos haciendo una master en color haciendo una master en peluquería del lado del mejor muchísimas gracias peluquería y ya saben amigos síganos también en las redes sociales vienen muchísimas nuevas propuestas para este año 2019 bendiciones dios los bendiga chau chau quiero que enseñes bien como hiciste ahí todo chau chau bless you bye bye